Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día lunes 3 de febrero de 2020. Una semana que se inicia con un dólar debilitado que ya venía cayendo en las últimas horas de la semana anterior, el día viernes puntualmente, ante las monedas principales y también con un alza fuerte de algunas materias primas. En gran parte tiene que ver esto con el temor que genera en el mundo financiero la propagación del coronavirus que salió de China, que generó víctimas fatales por ahora solamente en ese país, pero que se extendió a varias rectitudes generando incertidumbre no solamente, por supuesto, en los mercados financieros sino en la salud pública internacional. De hecho, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia global por lo cual, bueno, en lo que hace a los precios de los principales activos se ha debilitado, como quedó dicho, la moneda estadounidense. Muy fuerte fue la baja del último, estamos del día viernes, en la bolsa de Nueva York, fuerte caída de los índices bursátiles y un alza también importante de yen y la bolsa de oro. Con ese tono comienza este mes de febrero. También podríamos hablar de algunas tomas de beneficios de los movimientos de mes de enero que han sido muy importantes para la bolsa y que, bueno, generalmente a fin de mes también puede haber algún tipo de movimiento como el que vimos, pero esta vez motivado en las causas ya mencionadas. Se inicia una semana que tiene varios efectivos, sobre todo en los datos fuertes de Estados Unidos que vienen de la mano de las cifras de empleo, tanto la encuesta de empleos privados, ADP, que se va a conocer el próximo miércoles, y el dato de empleos del Departamento de Trabajo que se va a dar a conocer el día viernes. En ambos casos se esperan datos importantes, positivos, para la economía estadounidense que no tienen demasiados inconvenientes en materia de empleo, pero lo que más puede pesar sobre el dólar esta vez son los datos que vienen generando cada vez más impacto en los precios de la moneda local que es el dato de servicios en primer lugar y el de manufacturas. Las encuestas ISM, PMI también se las llama, PMI de ISM sería técnicamente el nombre de estos datos que miden por un lado las manufacturas, por otro lado los servicios, el dato de manufacturas viene cayendo muy fuerte en los últimos meses, ahora está levantando un poquito pero todavía lejos de los 50 puntos que necesita superar para marcar expansión del sector. El dato de servicios todavía se mantiene indemne en los 55 puntos, lejos de la zona temida de los 50 puntos, es una encuesta que mide en forma de índice la opinión de los gerentes de compra de sectores, justamente manufactureros y servicios, y que está mostrando por ahora en buena expansión de la economía. De modo que con estos datos, también con una presentación de la titular del Banco Central Europeo, Cristín Lagar, esto está previsto para el día miércoles, y con el Brexit, que ya se puso en marcha, que generó en principio una desagradiva, lo vinculamos más a una debilidad de dólar que a la fortaleza de la divisa británica, creemos que la moneda puede caer y bastante en los próximos tiempos, porque lo que viene para los británicos es un periodo de suma incertidumbre, si bien no va a cambiar sustancialmente su forma de día en los próximos meses. De manera que tenemos una semana muy, muy atractiva, con los precios de las materias primas a contramano, con el petróleo cayendo, el oro subiendo, el platino apenas por debajo de los mil dólares, y con muchos datos para considerar, como queda dicho, entre los cuales se destacan los que ya hemos mencionado. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de la semana, nos vemos mañana martes.